Música La Brigada Mecanizada 10, emplazada en la provincia de La Pampa, desplazó todos sus elementos dependientes desde su asiento de paz hasta la localidad pampeana de Puelches, ubicada a 30 kilómetros de la capital de la provincia. Puelches se debe a la gente que habitó acá. Ah, eran indios puelches. Yo alrededor del 75 vine para acá, para Puelches. La escuela era muy chiquitita, el pueblo era casi insignificante porque no había luz, no había agua. Como no había agua, la gente que era la mayoría indígena optaba por vivir al lado del río. Entonces en el río que estaba seco en ese entonces hacían un pozo y de ese pozo sacaban un agua que no servía para tomar porque era salada, pero servía para la limpieza, para la higiene. Casi toda la población estaba frente al río, de este lado del puente y del otro lado del puente. El puente este se hizo en 1928. Cuando vinieron los militares fue cuando empezó el crecimiento de acá porque ellos nos querían traer el agua y efectivamente hicieron una forma de traernos el agua desde Puelen. Sí, la iglesia se hizo en 1964. La iglesia está hecha de las minas de Puelche porque en Puelche hay minas de cobre. La iglesia está hecha de cosas ya compradas y el frente lo hicieron con las piedras de las minas. Su finalidad fue la de realizar actividades de adiestramiento y ejercitaciones que la brigada lleva a cabo según su organigrama de instrucción anual. A tal efecto, se movilizó a todo su personal y medios para el desarrollo del ejercicio, tarea que demandó una gran planificación previa y su posterior ejecución. La información es un valor importante para las futuras decisiones que toma el comandante. Una de las herramientas con las que cuenta para la obtención de héroe es la inteligencia de combate. Bueno, en este caso estamos en apoyo al comando de la décima brigada. Lo que se está obteniendo acá son imágenes en tiempo real con una aeronave no tripulada. Ese sensor fue montado por personal de la compañía. Es un avión de entrenamiento simple. Y con las imágenes obtenidas, el fotointérprete estudia esas imágenes y manda esa información a nuestro comandante. El avión no tripulado, los radares, los camiones que ustedes vieron afuera, todo ese material va en apoyo al comando de brigada. El personal de la compañía de inteligencia mecanizada 10 se capacita con aviones de entrenamiento no tripulados para lograr imágenes aéreas, las cuales se realizan con total sigilo y sin poner en riesgo la vida de los pilotos. La logística a la hora de alimentar una brigada es una tarea ardua, así también como proveer a los integrantes de los distintos elementos materiales para la higiene y el descanso. Durante el ejercicio hubo que alimentar, abastecer de agua y de combustible a todos los integrantes de un área de 200 kilómetros cuadrados. La Valpihüe es el órgano responsable del apoyo logístico y del mantenimiento de la décima brigada mecanizada. Para esta misión, cuenta con personal que opera cocinas de campaña, cámaras frigoríficas móvil, grupos electrógenos de gran potencia, talleres móviles y camiones aptos para el transporte de vehículos mecanizados, vital para el tipo de operación que realiza esta brigada. A su vez, son los responsables de la reparación y reposición de los vehículos, armamento y equipo que sufran un desperfecto durante el ejercicio. Son los cañones de artillería que se hacen sentir a la distancia con su alto y preciso poder de fuego. De esta manera, constituye uno de los brazos importantes de esta brigada a la hora de brindar apoyo de fuego a las tropas que se encuentran combatiendo en el frente. El grupo de artillería 10 se entrenó con los cañones ITER L33 de 155 milímetros y con los bofos L40 de 75 milímetros, conjuntamente con el grupo de artillería de lanzadores múltiples 601 con el lanzador múltiple SLAM PAMPERO de 105 milímetros. Ambas unidades constituyen el poder de fuego de esta brigada. Múltiple SLAM PAMPERO de 105 milímetros. La comunicación es un elemento vital para el comando y control de todo tipo de actividades que se desarrollan en el terreno. Para ello, el personal de la compañía de comunicaciones mecanizada 10 instala, opera y mantiene el centro de comunicaciones que brinda apoyo al comando de la brigada décima, a su comandante y a su plana mayor. A través del enlace de equipos modernos de radio, telefonía y datos, entre otros medios, mediante un complejo sistema satelital. De esta manera, el comandante de la brigada obtiene permanentemente la actualización de la situación en que se encuentran las operaciones a través de los enlaces con los jefes de cada elemento desplegado en el terreno. Las unidades de infantería penetraron el dispositivo enemigo con sus vehículos mecanizados y realizaron el franqueo del río sobre botes neumáticos suministrados por la compañía de ingenieros mecanizada 10. Las armas de apoyo de fuego, como la ametralladora Mager, permitió el desplazamiento de la sección, que avanzó con el gran poder de fuego de los vehículos blindados SK-105. Así, se abrió paso conquistando el objetivo. ¡Adiós! 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 Dentro del marco del ejercicio que desarrolla la brigada mecanizada 10, no pueden pasar por alto la ejercitación de las tropas en todo lo que respecta al mantenimiento de la paz en el mundo como miembro activo de las Naciones Unidas. Para ello, integrantes de la décima brigada que integra el Batallón Conjunto Argentino de la Fuerza de Paz Conjunta Cruz del Sur, despliega sus medios en la localidad de Casa de Piedra para entrenarse en esta tarea tan noble como el mantenimiento de la paz mundial. Dicho ejercicio consta de un conflicto ficticio entre dos bandos y es este batallón el responsable de brindar apodo humanitario a los refugiados y desplazados como así también el cumplimiento del derecho internacional humanitario por parte de los beligerantes. De esta manera, la brigada mecanizada 10 cumplió con su objetivo. Movilizó a las tropas y medios de cada elemento para la correcta ejecución del ejercicio Teniente General Nicolás Le Valle en la localidad de Puelches, La Pampa aumentando así, cada vez más, la experiencia de las instrucciones en el terreno a los hombres y mujeres que componen esta brigada mecanizada.